Y este te lo has hecho tu? Cual? Este bloque? Ah! Ah! Te lo has hecho tío? Algo enroja en el pasado y algo fallo allí, que? Mira y te lo he hecho, respira. Perfecto. Paz, posicion. G пой, puse a disparar. Espira. Y ya está ahí, con la mano. Bien Joder Venga Venga ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¿Qué te he dicho? ¡Va por culo ya!